Hola, buenas, soy Daniel, soy responsable general de restaurantes Pacanápolis. El restaurante Pacanápolis lo abrimos la fuerza en el año 2018 en el concepto de traer una comida típica napoletana hacia Barcelona. Los platos típicos nuestros son espagueti al anerano con calabacín, provolone del monaco y albahaca. Pasta con estofado de carne y cebolla, que se llama cintia la cenovese, o una flor de calabacín de rellena de reguesón y mozzarella ahumada, una croqueta de patata rebozada en panco, o un timbal de pasta con guisantes, bechamel, camón dulce, o nuestras pizzas que son espectaculares, muy ligeras, elaboradas de nuestros pizzeros, fermentadas 24 horas. La más típica es la marguerita, la que más me gusta también a mí, es con mozzarella, tomate y albahaca. Os invitamos a venir a comer a Spacanápolis para que prueben la comida auténtica napoletana. Estamos ubicados en la calle Rec Comptal número 6, cerca del arco del triunfo. ¡Suscríbete al canal!